Estamos cerrando esta parte del curso de cómo elegir tu emprendimiento y me gustaría dejarle algunos consejitos finales. El primero es, tengan en cuenta que elijan lo que elijan, la realidad lo va a cambiar. Elijan lo que elijan, arranquen lo que arranquen, en cuanto lo choquen contra el mercado, contra los clientes de verdad, su negocio no va a ser lo que era cuando lo tenían en la cabeza. Hay una frase que dice que el cambio es lo único constante. Entonces, sean flexibles, estén atentos y modifiquen su negocio y estén preparados para darse cuenta que la idea que pensaron originalmente no es la que van a terminar haciendo. El otro consejo es, no se paralicen. Como les decía antes, pónganse un límite al trabajo de pensar su idea de negocio y en un momento arranquen, emprendan. Emprendedor es el que hace que las cosas pasen. Entonces, quedarse en el pensamiento y en el análisis de idea no hace que pase nada, nada más que frustración propia de no lograr arrancar nada. Vimos mil ideas, mil consejos de mercados grandes, tendencias, encontrar un propósito, tener un porqué, elegir algo que sea para vos. Al final del día, no importa demasiado si el mercado es grande o si es chico, si vos querés hacer un emprendimiento chiquito, hace un emprendimiento chiquito. Si querés hacer un emprendimiento grande, hace un emprendimiento grande. Al final lo importante es que vos, que estás haciendo el emprendimiento, seas feliz y estés contento con lo que estás haciendo. Si en el medio, viendo las opciones que estuvimos viendo, logramos que además ese emprendimiento sea algo bueno para el mundo, muchísimo mejor. Pero lo importante es que vos seas feliz. Muchas gracias.